...la discusión y ustedes ya hablan de estallido institucional. Entonces, créeme que eso genera naturalmente resquemores entre aquellos que ven en el grupo de ustedes a aquellos que quisieran, ojalá, que esta constitución, no sé si fracase o definitivamente gane el rechazo. No sé si me entiendes a lo que voy. Yo lamento mucho que en ninguna de las preguntas de ustedes se destaque algún elemento positivo de este movimiento. Es decir, veo, tengo que decirlo con... yo también soy periodista y trabajo en los medios de comunicación, veo bastante sesgo en varias de las preguntas que se hacen. Veo que no hay un intento siquiera de escuchar lo que estamos planteando. Me llama mucho la atención eso. Pero no es justo que una cosa de sesgo. Lo que pasa es que, Cristian, como periodista que eres, tú sabes el valor que tienen las palabras. Cuando tú eliges una palabra en un texto, tú sabes que esa palabra, si es disonante, va a generar repercusión. ¿Y qué mejor manera de esta conversación para aclarar esa duda? Y ahora, quiero volver tú a la parte de la carta. Esa carta va absolutamente muy en línea con lo que nosotros estamos planteando, la carta de Sublet. Vuelvo a repetir. Dice lo que tú dices. Y van en la misma línea de argumentos que yo planteé. Ellos están implorando. Imploran acuerdos. La palabra es implorando. Ahora, si tú, con una mala intención, podrías decir, oye, pero ¿por qué están implorando acuerdos? Te concedo completamente el punto. Te lo concedo completamente y yo también destaco aquello. Si están implorando estas personas, que nadie puede acusar ni de reaccionarias, ni de nada. Gastón Sublet nadie lo puede acusar. Es un tipo sabio, uno de los tipos que yo más admiro en el país. Si están implorando, es por algo, ¿no? Es porque algo ocurre en la convención, algo ha ocurrido en la convención hasta ahora, en que se ha pasado una aplanadora de una mayoría sobre una minoría. Eso no lo dice Sublet. Eso es el punto total de esto. Pero lo importante, Cristian, lo importante es que los acuerdos que lleguen al plenario, efectivamente los acuerdos se logren con los dos tercios, que es parte de lo que se acordó, además, en el acuerdo del 15. Eso es un cuero en altísimo. Pero por eso... Si los dos tercios están... Pero es que por eso... El punto no es ese. El punto no es ese. Los dos tercios están. La mayoría está. Vuelvo a la idea inicial. No, usted dice que se interesa en todos los sectores. Tienen una... Para decirlo así. La mayoría tiene... Y mientras más mayoría tengas, más responsabilidad tienes de incorporar a la minoría. Eso es la esencia de un proceso democrático. La preocupación que tenemos nosotros... Sí. Porque... Sí, la preocupación que tenemos nosotros, porque se ha emitido un juicio como que yo poco menos que estoy en una postura reaccionaria. Eso no es verdad. Y que estoy por el rechazo... Que estamos por el rechazo anticipadamente. Eso no es cierto. La mayoría de las personas que firmaron este manifiesto son personas que votaron a prueba. Son personas... La mayoría que votaron por Gabriel Boric son personas del mundo en general. Y ahora mismo preguntábamos qué propuestas son las que complican. Sí, Cristian, yo quisiera... Pero la preocupación nuestra es que lleguemos al final del proceso constitucional y lo que se vaya a votar no tenga una mayoría sustantiva. Es decir, al no unir al país, desde luego ya va a haber el rechazo a la derecha que es el 45%. Y si tú le vas a sumar a eso un sector, tal vez de gente de centro-izquierda, que no votó, por ejemplo, en primera vuelta por Boric, que votó por Diana Proboste, por sectores... O por, qué sé yo, otros candidatos de centro-izquierda o centro-derecha, el riesgo, te quiero decir, del rechazo no es descartable. Eso es lo que nosotros no queremos. Cristian, por eso estamos encendiendo las alertas. No para boicotear el proceso constitucional. Entonces, yo quiero pedirle, no solamente a los periodistas, sino a quienes nos han atacado a través de las redes sociales, nos están punando, insultando, que rescaten el espíritu. Vamos a detenernos sobre una palabra u otra. El espíritu que está detrás de esto. Estamos encendiendo una alarma. Se van a acordar de nosotros cuando lleguemos a un momento en el plebiscito y o no haya una mayoría sustantiva o gana el rechazo. Ahí van a llamar de nuevo, probablemente, y decir, a lo mejor tenían razón los amarillos. Cristian, por eso te queremos...